Señor, procuro en vano mi conducta reforma, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecados, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. En tu reino está el contento, ni hada impuro allí entrará. Sin el nuevo nacimiento, ningún alma lo verá. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder. Oh, ven Espíritu divino, ven escucha mi oración. Ante ti, mi frente inclinó, por mi regeneración. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder. Manifiesta tu clemencia, y de nuevo así nacer. De este modo mi esperanza no vacila y llego a creer que la bienaventuranza en el reino he de tener.